El presidente de la Cámara, José Oliva, y el senador Manny Díaz, me pidieron asumir el papel de trustee de Miami Dade College y unirme a la selección de un nuevo presidente para esta institución. Hoy, tenemos el orgullo de informarles que hemos cumplido con la misión con el nombramiento de Madeline Pumariega. Es rectora del Sistema de Universidades Comunitarias de la Florida, donde supervisaba más de 20 instituciones por todo el estado, incluyendo el Miami Dade College. A pesar de sus logros, la rectora Pumariega siempre destaca sus raíces con un gran orgullo. Originaria de Ajayalía, Pumariega es hija de exiliados cubanos y graduada, como yo, del Miami Dade College, donde además sirvió como ejecutiva durante mucho tiempo. La rectora Pumariega entiende la importancia de la educación en una sociedad libre y la importancia de la libertad como tal. Y en estos momentos, que tanto se necesita el sentido común en nuestras universidades, podemos estar tranquilos que al menos en esta tenemos un liderazgo fuerte y alineado con los valores de nuestra comunidad. Ese es mi punto de vista.